Música Bella Orquívia del sur de la patria donde su hermosura es sin igual tierra que produce grandes hombres que con lucha pasan el cabañal Sus siete parroquias son un pueblo de un paraíso colonial y su gente se siente orgullosa de ser parte de este lugar Y su gente se siente orgullosa de ser parte de este lugar Música Para así ser un cantón bendito y sagrado de mi bello Ecuador Para así ser un cantón bendito y sagrado de mi bello Ecuador Música Personajes de incas pacientes que pasaron por esta hermosura enseñando costumbres y verdades y ahora son cultura y empreso hermosas mujeres emprendedoras que contagian alegría y porvenir con tus aguas cristalinas y paisajes que nacen de los andes con fervor con tus aguas cristalinas y paisajes que nacen de los andes con fervor Música Es linda el orgullo de mi patria Lugar como este valle no hallarán Dios te bendijo con orquídeas y las cunas encantadas te hallarán Para así ser un cantón bendito y sagrado de mi bello Ecuador Para así ser un cantón bendito y sagrado de mi bello Ecuador Música Música Música